Amor, Dios, no se puede morir hoy, ya la magia terminó. Amor, Dios, no se puede morir hoy, ya la magia terminó. Amor, Dios, no se puede morir hoy, ya la magia terminó. Amor, Dios, no se puede morir hoy, ya la magia terminó. Amor, Dios, no se puede morir hoy, ya la magia terminó.